Hoy nos encontramos en la institución educativa San José del Citará, una de las instituciones educativas más grandes que tiene el área urbana del municipio de Ciudad Bolívar, en donde como cada año se está realizando la Feria del Saber, pero para este año tenemos una variante. En la Feria del Saber se incluyó tecnología, ciencia y arte. Hoy nos encontramos acompañándolos en esta jornada de la Feria del Saber que tuvo una duración de dos días. ¿Qué les parece si vamos a hablar con sus docentes para que nos cuenten en qué consistió esta jornada? Y también con algunos de sus alumnos para que nos muestren qué proyectos fueron los que presentaron. Yo soy la coordinadora del evento que se está realizando el día de hoy, que tiene como nombre la Feria del Saber Escolar, de la mano con el emprendimiento, la ciencia, la tecnología y el reciclaje. La idea es despertar el interés de los estudiantes hacia las ciencias naturales y crear esa cultura del reciclaje, de la reutilización, del cuidado por el ambiente y que los muchachos, es como brindarles una perspectiva divertida de la ciencia. Porque a veces cuando se les habla de ciencias, ellos siempre como, algunos tienden a tener como apatía hacia esta. Entonces es una manera de mostrarles a ellos como esa parte divertida de la ciencia para que se motiven más y para que cada día estén más interesados en seguir haciendo sus investigaciones y mostrando todo ese potencial que llevan ellos. Están participando todos los grados que ofrece la institución, va desde preescolar hasta 11. Todos los niños de preescolar primaria, de los jovencitos que están en el bachillerato, tienen proyectos exponiéndolos hoy en la feria. Y mañana también en la feria de las modalidades de emprendimiento van a estar ya los de 9, 10 y 11. La idea es que se participe en todo porque somos una sola institución y hay que motivar a los niños desde que están en el preescolar porque ese es el potencial que tenemos acá. Entonces se hicieron para esto dos categorías, por eso hay dos categorías en la feria, en la de la ciencia y reciclaje. Está la categoría A que es desde preescolar y la primaria y la categoría B que ya son todos los del bachillerato. El proceso de selección se hizo desde enero, iniciamos a convocar a los muchachos para que ellos fueran realizando sus proyectos. Y ya cada docente en su asignatura hacía la selección, mirando los más innovadores, el material que se utilizaba, que sí fuera pertinente a la feria de ciencia y reciclaje como tal y escogimos los mejores. Música En la institución se han desarrollado todos estos proyectos, lo que pasa es que se han hecho de una manera individual. Aquí la feria de la ciencia se ha venido realizando desde hace algunos años, la de reciclaje también, esas han venido siempre como juntas. Y en cuanto a la de la modalidad, los profesores de modalidad, ellos también han hecho durante hace varios años, han hecho también exposiciones de sus proyectos. Y en emprendimiento también se hacen exposiciones siempre todos los años de los proyectos que los estudiantes realizan. Este año quisimos juntarlos porque vimos que todos tenían relación, que guardaban relación todos. Entonces ya de esos proyectos que estaban separados, se hizo un proyecto ya grande que los englobara todos. Y por eso lo llamamos la feria del saber escolar y de la mano con la ciencia, el reciclaje, el emprendimiento y la tecnología. Música Bueno, la institución educativa San José de Citará hace ya varios años ha venido haciendo un proceso de innovación educativa con relación al sistema de evaluación institucional y también con relación pues al proyecto educativo PEI. ¿Qué nos hemos propuesto? Así como lo han visto ustedes muchas veces, una nueva imagen de la institución. Y creemos que una educación que propicie la investigación y el trabajo por proyectos es una institución que está creyendo en la calidad educativa, en la eficacia, en la pertinencia. Y de esta manera los estudiantes se proyectan hacia la institución educativa en forma creativa y así los aprendizajes son más significativos para ellos. Si ustedes pudieran ver el proceso con los niños de preescolar exponiendo sus proyectos, es como una esperanza muy grande ver un niño que desde preescolar ya sea capaz de expresarle a la comunidad lo que ellos viven dentro de su área. Y además ver también como el proceso de crecimiento en la investigación que hacen los muchachos. El proyecto consiste en fuerza y peso. Como podemos ver tenemos un vaso con agua pura, uno con poca sal y otro con mucha sal. En el agua pura podemos ver echamos el huevo y el huevo se hunde. En el vaso con poca sal le echamos el huevo y podemos ver que queda entre dos aguas. En el vaso con, en el agua con mucha sal le echamos el huevo y podemos ver que flota. Sobre el huevo actúan dos fuerzas, su peso, la fuerza con que lo atrae la tierra y el empuje, la fuerza que hace hacia arriba del agua. Si el peso es mayor que el empuje, el huevo se hunde, en caso contrario flota y si son iguales queda entre dos aguas. El empuje que sufre un cuerpo en un líquido depende de tres factores, la densidad del líquido, el volumen del cuerpo que se encuentra sumerido, la gravedad. Al añadirse al agua conseguimos un líquido más denso que el agua pura, lo que hace que el empuje que sufre el huevo sea mayor y supere el peso. El huevo flota. Así también se puede explicar el hecho de que sea más fácil flotar en el agua. El agua del mar que en el agua de ríos y piscinas. Mi trabajo es un proyecto pedagógico. Estamos trabajando desde la ciencia y el arte. A través de que vamos dando las clases de ciencias, los chicos pueden experimentar con salidas de campo y mirar cómo funciona nuestro medio ambiente, cómo está nuestro ecosistema. Fuera de eso, ellos también van a plasmar como una obra de arte, van a plasmar algunos trabajos. Aquí tenemos en arte y ciencia tenemos el trabajo de la hoja, como un órgano muy importante de la planta. También trabajan desde la tecnología. Trabajamos haciendo pequeña empresa. Los chicos utilizando semillas de diferentes formas han construido sus collares, han aprendido y están dándose cuenta que la educación debe ser planteada como un aprendizaje que les sirva a ellos en algún momento para defenderse, para tener una entrada económica. También estudiamos las regiones naturales de Colombia. Pero las regiones naturales de Colombia se estudian en una forma muy lúdica. Nos vemos el video, vamos y trabajamos en tecnología y buscamos algunos algunos conceptos y algo interesante de cada región. Pero fuera de ellos, ellos han trabajado en algún aspecto. En su artesanía, en su folclor han trabajado, han hecho, por ejemplo en la costa pacífica hicieron maracones. Los hicieron con totumo, con totumo, con pintura y le echaron semillitas y suenan delicioso. También trabajaron unos cascabeles muy lindos, como para cantar el cutay navideño, acompañar las fiestas navideñas con corazón de mar o con golo como no conocemos y también pequeñas semillas, corozo. Entonces mire que es eso, que el muchacho disfrute su aprendizaje, que aprenda pero como con bases. Es que nosotros no podemos seguir enseñando los conocimientos como por las nubes, sin bases. Es que el muchacho sepa que el conocimiento lo tienen ahí en sus manos, que si ellos observan, si ellos dibujan, si ellos la trabajan, la ven. Es un aprendizaje que vale la pena, que sí. ¡Que te preocupa! ¡Si te preocupa! Gracias por ver el video. 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 A mí me parece que es importante reciclar para cuidar nuestro planeta. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Más adelante, dentro de su vida académica, no sean simplemente asistentes a clases, sino que además de eso tengan su capacidad de investigación. Y obviamente esto va a tener una premiación. La mayoría de los premios en este caso fue patrocinada por algunos comerciantes y personas del municipio. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? La feria de la ciencia y el reciclaje es bien importante. Es importante desde que nosotros, desde comienzos de año, empecemos a motivarlos y que se vea unida a todas las materias. Que no sea una cosa aislada ni que la trabajamos porque es una feria de la ciencia y viene este mes, sino que a través de todas las áreas trabajemos lo que es la ciencia, la investigación, lo que es saber reciclar y cuidar este planeta nuestro, este ecosistema. Yo veo que es un elemento que favorece el fomento de los estudiantes para el desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico a su vez es un elemento que puede favorecer la economía del país. Me parece que hay unos que siempre se destacan más que otros, por ejemplo, el robot que va en línea y cambia de dirección. Me parece que es algo novedoso dentro de la feria. Pues de pronto hemos estado acostumbrados a ver algo año tras año, pero siempre es lo bonito de estos eventos que llegan sorpresas a la feria de la ciencia. Y tenemos la oportunidad de disfrutar de cosas que ni nosotros los docentes de pronto teníamos muy claras. Y es bonito que los estudiantes sean quienes nos den a conocer eso y nos aporten nuevos conocimientos. La idea de nosotros es el problema que vamos a solucionar, son los problemas con las industrias, con muchos accidentes como tacargas. Sino que no solamente los accidentes, sino que vamos a economizar tiempo, vamos a economizar dinero, ya que hoy en día pues son personal, requieren muchos gastos. Bueno, la idea principal del proyecto es tener una torre y una flotilla de varios robots de estos. Sino que funcionaría con circuitos diferentes, sino que no lo pudimos hacer por el precio. Bueno, el modelo que nosotros hicimos trabaja con microcontroladores. El controlador simplemente de acuerdo a como uno sitúe los pines, pues va a dar las órdenes a los sensores de acuerdo a como nosotros necesitemos. Lo que hacen los sensores es que si están en la parte negra, van a mandar una señal de dos unos. Esos dos unos hace que los motores anden. Cuando un sensor está en cero, hace que el motor del lado contrario quede parado. Como está parado, el otro motor va a seguir andando porque todavía está mandando la señal de uno. Eso es lo que hace que él pueda girar en todos los extremos. Bueno, en sí, la idea siempre ha sido llevada por mi hermano, que él es el asesor de nosotros. Entonces nosotros la quisimos tomar, quisimos buscar en qué, pues el proyecto era Robot Delirte, pues para seguir líneas negras. Lo que nosotros quisimos es buscar en la población cómo podíamos aplicarlo, pues de qué forma se podía para que en verdad beneficiara. Buscando como la autonomía, pues, y la eficiencia, pues, en una empresa. Pues yo pienso que eso siempre ha sido algo muy constructivo, porque, pues, en realidad muchas veces uno puede que lo haga también por la nota, pero uno de eso aprende, pues, uno de eso aprende demasiado. Porque uno en la construcción de estos proyectos uno adquiere muchos conocimientos. Bueno, no solamente, bueno, en sí todo me gusta, lo único, pues, si uno podría decir es que disminuyeron los participantes. Pues de eso de alguna u otra forma afecta a muchas personas, pero, pues, a mi opinión sería algo que pudiera mejorar, que pudieran, pues, que participaran más personas, porque en realidad había muchos proyectos buenos. Buenas, mi nombre es Alasler Claudio García, estoy en la institución educativa San Julio del Citará y estoy cursando el grado 11.02. Mi proyecto se llama brazo hidráulico. La hidráulica es una presión que consiste en, estos se llaman cilindros proyectores y los que van al brazo se llaman cilindros proyectados. Estos son los cilindros que le dan la orden a estos. Entonces, esto es agua común y corriente con anilina. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que está el líquido, el líquido rojo. Entonces, este rojo va conectado hacia esta parte del brazo. Entonces, miramos que al ejercer presión sobre este cilindro, el brazo va a salir, va a bajar o va a subir. Por ejemplo, aquí está el líquido, al yo ejercerle presión, el brazo baja o si lo quiero hacer al contrario, esta palanca va a entrar y esta va a salir, o sea que va a hacer el efecto contrario. Esta mueve, la roja mueve esto, el cilindro azul mueve la pinza que nos permite cerrarla o lo contrario que es abrir. Esta verde es esta base que nos permite inclinar el brazo hacia adelante o volverlo a su punto de origen, hacia atrás. Este rojo más oscuro va conectado a un punto fijo de la base, el cual va a otro punto fijo que es un tornillo con una balinera. La balinera consiste en girar sobre su propio eje. Entonces, al ejercerle presión acá, ella va a ir así, hacia el extremo y va a volver a su punto medio. Ya combinando todos los elementos, combinando todas las funciones de estos cilindros, procedemos a coger el elemento. Pues es una oportunidad que nos dan a nosotros los jóvenes y estudiantes de que mostremos nuestras capacidades y de que busquemos un medio por el cual mostrar nuestra inteligencia y, por ejemplo, dar a conocer nuestras habilidades. Por ejemplo, yo soy un joven que me llama la atención el principio de la hidráulica y todo eso. Investigué y encontré este diseño y me propuse la tarea de hacerlo y, miren, ahí tenemos un brazo hidráulico. Durante estos días que nos propusimos, permitirle a los estudiantes que expusieran a toda la comunidad educativa pues todo lo que ellos han venido realizando a través del año en las diferentes áreas y sobre todo en el plan de la investigación en ciencias naturales y en los proyectos productivos de emprendimiento de cada una de las modalidades de informática y comercio en unidad con el SENA, puesto que los muchachos que salen certificados por el SENA ellos deben tener pues como una visión amplia de lo que es el emprendimiento y lo que es las competencias para el trabajo. Vea, para nosotros esto es una aliciente a seguir, sí, porque hemos visto que los muchachos cuando es la feria de la ciencia y el reciclaje se motivan, trabajan, se ve la unión para ellos exponer sus proyectos entonces esto es una muestra de que lo que estamos haciendo les gusta y que con esta forma podemos sacar muchas cosas bonitas, muchos proyectos de nuestros alumnos que a veces tienen la creatividad y la tienen escondida por allá guardadita y con esto demuestran muchas habilidades. A mí me gusta, yo me siento muy bien y me parece que es un espacio donde se puede evidenciar la competencia que los estudiantes desarrollan, además de que ellos empiezan de alguna manera a ser autónomos, a ser más responsables de sus actividades, de lo que deben presentar además de la integración que se da en este momento con todos. Me parece que la educación en este aspecto debe avanzar mucho más, porque así hace que los muchachos manifiesten su creatividad y se nota la alegría y el gozo de los muchachos al exponer sus trabajos. Hola, la feria de la ciencia sirve para aprender muchas cosas con reciclable y a mí me parece que es muy hermosa porque aprendemos muchas cosas. ¡Gracias! 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 El balance que yo hago hasta el momento es muy positivo porque he visto el compromiso de todos, no solamente de los jóvenes que nos están apoyando en la parte de logística, que también son estudiantes de la institución, sino de las personas que están exponiendo sus diferentes proyectos, de los docentes que están muy comprometidos también con el acompañamiento en las diferentes zonas y de la parte de los organizadores también. En cuanto a los jovencitos que nos están visitando de los diferentes grados a ver las exposiciones, me parece que han mostrado un comportamiento bueno porque se han interesado por los proyectos y se han manejado bien. Si acá se invitó a todas las instituciones del casco urbano, al Colegio Cooperativo, a José María Irán y a la María Auxiliadora, esperamos que nos visiten, todos los años los hemos invitado porque nos parece importante compartir esta experiencia tan interesante con las demás instituciones. Entonces, a ver, la institución respecto a la feria ha crecido, los muchachos han crecido en participación, se han animado, ellos ya intentan presentar mejor su producto y quieren ganar. O sea, aunque el premio no es la gran, o sea, que le voy a dar un dividido, nada de eso, pero la nota o los que se pueden ganar el cupo a lo de Santa Bertila, también a la feria, se va a rifar uno de esos cupos, uno ya está seguro, el otro se les va a rifar, no, se lo va a ganar uno de los proyectos según la calificación. Entonces, ellos están animados, están compitiendo por ir allá a Santa Bertila, ellos quieren ir allá. También el que se les incentive con la nota a los de los grados novenos y a los de diez y séptimos, pues se les incentiva con la nota para que ellos, las personas ferias también quieran participar y hacer un producto novedoso, bien presentado, porque eso es una de las caras de lo que se ve aquí, que ya casi todos se desmiran por presentarlo bien. Y el que no lo presentó también en este año, de pronto el próximo año lo va a presentar mejor, porque ya tiene la experiencia, o sea, esto les aporta años experiencia para presentar productos también. El año pasado, por ejemplo, los comestibles casi todos eran al aire libre, ya este año aprendieron que había que taparnos, que los moscos, entonces ya los trajeron mejor presentados. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí esta Feria del Saber y la Ciencia que se realizó en la Institución Educativa San José del Citará. Recuerden que parte de la importancia que esta feria tiene dentro de los estudiantes es que fortalece esos procesos de investigación, de emprendimiento empresarial que ellos están desarrollando en la institución constantemente y que además se hizo un énfasis muy fuerte en proyectos que tienen que ver con el manejo del reciclaje y los residuos sólidos. Por hoy hemos terminado con el programa Mi Colegio. Esperamos que nos acompañen la próxima semana, el martes a las 4 de la tarde. Hasta luego.